La Comisión de Turismo Municipal hizo una invitación a las Asociaciones de Desarrollo del Cantón de Corredores para una reunión con el fin de tratar el tema del Programa Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. El objetivo es incorporar procesos, capacitación y apoyo de grupos de personas con ideas y proyectos productivos. En el caso de las agrupaciones de Ciudad Neili, Paso Canoas y La Cuesta, las están convocando para este viernes 12 de agosto en la Sala de Sesiones del Consejo Municipal a partir de las 2 de la tarde, mientras que a las asociaciones del Distrito de Laurel el próximo sábado 13 de agosto en el Salón Comunal de Laurel a partir de la 1 de la tarde.